Una proposición del senador Arturo Yepes pondrá fin al ausentismo en el Congreso. Que el gobierno no vuelva a dar citas los martes y los miércoles, sino que el lunes o el jueves asignen las audiencias para que en el Congreso no haya más ausentismo de las plenarias. El senador conservador hizo un llamado a sus colegas para que prioricen la labor legislativa en sus agendas. Que los congresistas entiendan que legislar es fundamental. El congresista pretende que esta medida se adopte por la época decembrina hasta las elecciones de marzo.